Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer ahora una pequeña historia, vamos a practicar y analizar un poco de inglés a través de una pequeña historia. Vamos a escuchar el audio también en inglés americano y vamos a ir analizando todo. Entonces vamos a empezar, vamos a escucharla. Cuando Joe se acercó, se miró a su horno y se notó que ya estaba 8 am. Ok, aquí estamos leyendo, when Joe woke up, he glanced at his clock and noticed that it was already 8 am. Y esto podemos traducirlo o interpretarlo así. Vamos a ir viendo por partes, la palabra o la frase woke up es despertar en tiempo pasado, o sea despertó. Después he glanced, eso significa él miró, él miró a su reloj. He noticed, es notó. Vamos a poner la coma ahí. Podemos poner él o podemos omitirlo, vamos a omitirlo. Y notó que ya eran las 8 am. Entonces ahí está creo fácil. He quickly got out of bed, threw on some clothes and left to catch the bus. Después dice, he quickly got out of bed. O sea, el pasado de get out. Get out, salir o levantarse también. En este sentido es salir de la cama o levantarse de la cama, como quieran. Después dice, threw on some clothes. O sea, literalmente no se puede traducir porque threw es el pasado de throw que es tirar. Entonces diría acá tiró, o sea se puso en realidad some clothes, algunas ropas, literalmente. Pero hay que escribirlo o interpretarlo de forma más adecuada. Y después dice, and left to catch the bus. Y salió el pasado también de leave es left. Acá hay muchas palabras en pasado, en left to catch. Y después tenemos el infinitivo, to catch. Recuerden que el infinitivo es, en inglés empiezan con to y en español terminan con R generalmente. Voy a escribirlo para no confundir mucho. Y aquí tenemos, rápidamente se levantó de la cama. Hasta aquí. Esto es como se puso algo de ropa. Esta es una forma coloquial de decir, ponerse, ponerse algo de ropa. Ahí tenemos eso. Y después, and left. Y después, salió o se fue. Podemos poner, salió para que sea más exacto. Salió o se fue. To catch the bus. Y catch es atrapar, ya saben. Pero es una expresión también en inglés que sería tomar el autobús o el bus. Y como les dije, este es el infinitivo. Cuando empiezan con to, es el infinitivo. To catch. Y aquí el infinitivo es tomar. Cuando terminan con R en español. No tenemos otro infinitivo aquí, solamente este hasta ahora. To catch. Y recuerden que hemos puesto aquí el rápidamente porque en español no se usa tanto. Los pronombres en inglés tienen que haber de todas formas he, quickly. Es decir, que quick es rápido y quickly, rápidamente. Acá tenemos otra parte. O sea, la parada del autobús o la parada del bus es just, es solamente, one block. O sea, a una cuadra y from es de, la distancia de su casa. The bus came, el bus vino, he paid his fare. Aquí es, él pagó su pasaje, su boleto, su tarifa y encontró un asiento. Todo está muy claro y como digo, palabras en tiempo pasado, found, el pasado de find. Está solo a una cuadra de su casa, como había dicho, llegó el autobús o el autobús llegó, como está aquí al revés. Aquí decimos otra vez el pronombre he, aquí en español no decimos, podemos poner, él pagó su pasaje, que es lo mismo. Y encontró, found a seat, un asiento. Tenemos el siguiente párrafo, it was already 8.20. He usually gets on the bus at 7.30. Vamos a hacerlo por partes. It was, es era, already 8.20, ya las 8 y 20. O sea, eran ya las 8 y 20. Y recuerden que empezamos con el pronombre it, no podemos empezar solamente con was. Aunque suena más en español was, es era, o eran, o fue. Pero tenemos que empezar con it. Y después he usually gets, es como él usualmente, o él suele, gets on the bus. Y gets on, sería subir. Cuando es on, es subir algo como el bus o un avión, puede ser también. Y recuerden agregar la S cuando es he, o she, o it. Entonces he gets, no he gets. Y después he was worried, él estaba preocupado, that he would be very late for work. Que él estaría, would be estaría, porque este es el verbo to be, estar. Y con would sería estaría, very late for work. Muy tarde para su trabajo o para el trabajo. Bueno, aquí está ya escrito, ya eran las 8 y 20. Suele subir, o sea, él suele subir al autobús a las 7 y 30. Le preocupaba. O él estaba preocupado, es literalmente lo que dice aquí. He was worried. Él estaba preocupado, pero también le preocupaba. O sea, literalmente sería, él estaba preocupado que él estaría muy tarde para su trabajo. Pero la interpretación que estamos haciendo es, le preocupaba llegar muy tarde al trabajo. Inside the bus, everything was calm. People were looking at their phones, reading books, or talking amongst themselves. Y ahora aquí, inside the bus, dentro del autobús o del bus, everything was calm. Todo estaba en calma, o todo estaba tranquilo. People were looking at their phones, reading books, or talking amongst themselves. Y la gente estaba mirando a sus teléfonos, o miraba a sus teléfonos, leían libros, o leyendo libros, literalmente. Dice así, leyendo libros, o hablando, y después esto significa entre ellos. Entonces la gente miraba, escrito eso, en lugar de la gente estaba mirando, la gente miraba. Sus teléfonos, leía libros, en lugar de leyendo libros, he puesto leía libros, es la interpretación. O hablaba, o hablando, como dice aquí, entre ellos, amongst themselves. Although almost everything seemed normal, Joe had an eerie feeling, like something was not right. Ahora, acá viene otra parte, viene el suspenso de la película, de esta serie, o lo que sea. Although almost everything seemed normal, Joe had an eerie feeling, like something was not right. Entonces, esto es como, aunque, casi, almost, es casi everything, todo, parecía normal. Después, Joe had an eerie feeling. Joe tenía an eerie, es algo como, algo de miedo, algo de, que algo no andaba bien. Un sentimiento de terror, de suspenso, de angustia. An eerie feeling, like, como, si, algo, like something, was not right. O sea, no estaba bien. Entonces, vemos que hemos escrito, like something, vamos a escribirlo en español primero para explicarlo. Aquí, like something, es literalmente como, algo, no estaba bien, pero estamos diciendo como, si, algo. Pero no es necesario poner el sí aquí en inglés, like, if something, if, el sí, condicional, se puede omitir, like something was not right. Y was, es el pasado del verbo to be, y literalmente diría como, algo estaba, pero lo estamos interpretando como, estuviera, porque es más correcto eso, en lugar de decir como, algo no estaba bien. Y aquí dice, he looked at the driver and saw, o sea, él miró al conductor o al chofer, and saw that he was staring straight ahead. Y vio que él estaba, o sea, el conductor estaba mirando straight ahead, o sea, directo, de frente. Not even blinking, blinking es parpadear, y not even es como, no, ni siquiera, ni siquiera blinking. Y después, in a days, es estar aturdido. Entonces, aquí podemos poner, sin siquiera, o ni siquiera, parpadear. Y in a days, aturdido. Es muy interesante esto, porque vemos palabras que están en el pasado, como esto. Es muy bueno practicar eso, y también es interesante la historia. Así que, vamos a seguir con esta historia, la próxima vez, en el siguiente episodio de esta interesantísima sesión, clase, película, o lo que sea. Y no se olviden de suscribirse, como siempre, y de darle un like si esto les gustó. Y si quieren métodos de inglés, e-books y cosas así, para practicar más, en inglesrelax.com. Pueden descargar muchos métodos, e-books muy fáciles de leer, con audios, algunos, y muchas herramientas más para practicar inglés. Ah, también quería decirles que hay un botón de super thanks, super gracias, por ahí, por abajo, entre los botoncitos de YouTube. Si quieren apoyar este canal, igual tenemos un Patreon, el link está en la descripción. También, por si acaso, quieran colaborar más y apoyar más a nuestro canal. Nos vemos, y chao.